¡Arranca! ¡Arranca la temporada! ¡Dale que estamos! ¡Eso! ¡Dale, Juanco! ¿Quién está de resaca ahí abajo? ¿Alguien está de resaca? ¿Todo vos, raza? ¿Todo vos? ¡Esplota! ¡Esplota todo! ¡Esplota! ¡Esplota! ¿Dónde están parados? ¡Acá en el cambio! ¡Paramos acá en el cambio! ¡Tran ya quiero cantar y trasaltar la gente! ¡Tranquilo! 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 ¿Y lo que se queda parado es terrible a barrio solo? ¡Tranquilo! ¡Arranca la regencia! ¡Arriba, Che! ¡Porque en el cielo volvai! ¿Y qué? ¿Qué estás preparando, maestro? Eh, perna y vodka. Vodka con jugo. ¿Dónde paramos? Estamos acá un par de cuadras. Ah, ¿no entran al camping? No, no, no. Minimos la jueza y después nos vamos al carajo. ¿Cómo se pone el camping? Se pone bueno. De acá lo mejor, que suena lo mejor. Es un público normalmente entre los 20 y los 45 años, que como verán ustedes se divierte, baila muy bien. Los duendes de esta playa, que es algo así como quien entra acá, se desinhibe y baila y canta y disfruta y se ríen. Es una playa que tiene un nochequé que hace que la gente vuelva, vuelve siempre. La alegría de solar, dice. La alegría de solar. La alegría de solar. ¿Con qué se acompaña el calor? Con una buena cerveza. ¿Qué está tomando? Esmirno. No es cerveza. Pero por ahora, para arrancar. ¿Qué tiene eso? Esmirno. El alcohol lo tratamos de controlar lo máximo posible. A ver, si en Carnaval tenemos 10.000 personas y tenemos 7 descompuestos, estamos hablando de 0,01. Como verán, ahora cuando se queden ustedes, van a ver el paisaje, la puesta del sol, el eterno sol que se pone ahí sobre el puente Río Oloboichú. Y acá verán carteles, ustedes seguramente, que si alguien está vendiendo droga o consume droga, lo expulsamos de acá. Es la primera vez, la verdad, está barro, y vinimos de gira. Vinimos de gira, no, no, pero bien de gira, bien, tranquilo. Vinimos a festejar, a pasar el fin de semana y a ver hasta cuándo nos quedamos. El alcohol controlado, ante todo control, si tú no es de seguridad, en la playa, todo, ante todo control. ¿Eh? Lo que pido es mesura, mesura, mesura. ¿Manejas? ¿Eh? ¿Manejas? Sí. Choco también, también choco. A veces te esquiva, a veces lo llega a esquivar. Alcohol y Río, van de la mano. Es como todo, si tu papá te buscó de chico y te dijo, mirá, loco, esto es así, esto es así, vos sabés, hasta qué punto llegás. Un sub y baja. O sea, tomás alcohol, vas al río, volvés, vas y volvés. Nosotros nos paramos en el camping en una posición estratégica alrededor de tres carpas de chicas. O sea, cinco chicas acá, cuatro acá y allá son seis. Estratégica. Hay un promedio de 70% mujeres, 30% hombres. Faltan pibes, vengan los pibes, vengan los pibes. El Fernet es 60-40. 60-40. Esa es. Así, para noquear a las chicas. Claramente en deconstrucción, yo sé que estos comentarios atrasan. ¿Qué carías vos en tu lugar si te aparece una chica menor en tu carpa? ¿Qué haces, la verdad? Busco a los padres. Busco a los padres. Es cuestión de educación de los padres eso. O sea, nosotros sabemos cómo manejarnos y cada uno sabe lo que hace. Y eso es a base de la educación de que le dé cada uno. Ahora sí. Palmas, palmas. ¿Cómo es el tema de la convivencia con las mujeres acá en el medio? Y acá los chicos te van a poder decir... No, no, no. Espectacular. Espectacular. ¿Él la tiene más clara? No, muy bien. No, yo clara no. Te hago una consulta. Si se acerca a una chica, le preguntás la nada o te das cuenta. ¿Cómo es eso? No damos cuenta, no damos cuenta. No, no pregunto. Al final de la noche preguntamos. Mejor ni preguntar. ¿Cómo mejor ni preguntar? Lo preguntamos en interín, preguntamos, pero igual no damos cuenta. Igual tenemos un doctor designado que es él. Ahí va, ahí va. Sí, 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 yo no estoy tomando nada. Aunque parezca, aunque parezca, estoy tomando agua nomás. Cero alcohol, cero estupefacientes, cero nada. No escuché, no escuché el grito. Quiero escuchar el grito. El 2018, 2019, felicidades. Por 2019, sin problemas, sin nada. ¿Está todo bien acá? Sí. ¿Te divertiste? Sí. Bueno, me alegro mucho. Vengo todos los años. Bueno, vuelta siempre, como dicen los brasileros. Volta siempre, volta siempre. Bueno, acá está lo que pasa en un fin de semana, todavía no es época de carnaval, que se junta mucho más, por ejemplo, en Gualeguaychú. Y hay comportamientos que vemos, que observamos, que hay que hacer un poco de foco. El momento que dice 60-40 de Fernet para noquear a las chicas. ¿No es cierto? Terrible. Y también tiene que ver con un montón de actitudes que tienen que ver con lo que mea culpa que tienen que hacer y que tenemos que hacer los hombres directamente, ¿no? Que tienen que ver con esas actitudes machistas que de repente se dicen por una cuestión de hacerse el capo o un montón de otras cosas y que en medio de todas esas situaciones, la verdad es que, digamos, ya lo que han enseñado los movimientos feministas en el último tiempo es que hay un montón de cosas de la manera en la que nos criaron a nosotros y que se puede ver muchos de estos chicos que estaban en esa situación que hay que rever y que no son como por lo menos nos dijeron. ¿Hay en estos lugares, Nacho, controles? Bueno, a ver, ¿cómo se controla el tema? Tiene que ver con lo legal, ¿cómo se controlan los campings? En principio no hay regulación a nivel nacional, es una regulación que se hace desde las provincias y también desde los municipios. En cuanto a la reglamentación de la provincia de Buenos Aires, la ley 13.531 es la que está en vigencia respecto a esto y depende de la Secretaría de Turismo bonaerense. ¿Cuáles son algunas de estas reglamentaciones? Primero, que tengan un perímetro del emetrado con cercos, eso es importante, el alambrado que generalmente se ve. Después tiene que contar con asistencia médica y también de primeros auxilios que estén vigentes en las 24 horas, es obligatorio. Esto es obligatorio. ¿Para estos campings o para todos? Para todos, por lo menos en la provincia de Buenos Aires. Te estoy leyendo lo que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires. Va variando según el municipio y según la provincia. Y además que estos son campings privados, que por lo general este era privado. Este era un río. Sí. No sé, quizás deba haber un guardavidas, no lo sé. Claro, bueno. Se adapta a cada lugar. Va cambiando de acuerdo a la condición geográfica, obviamente. Después, bueno, en el sur obviamente hay campings con lagos y demás. Además, tiene que disponer con personal de vigilancia a las 24 horas. Y ahora la pregunta es, ¿qué pasa si alguna de estas cosas no se cumple? Bueno, se aplica una multa. La multa, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, tiene que ver entre 1 y 20 sueldos, es el tope, vigentes de la administración pública. Es decir, es la escala que se pone. En el caso de los menores, tiene que estar, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, con autorización expresa de los padres, en el caso de que no estén acompañados por ellos. Y quizás también alguno tutor, ¿no? En el caso de que no existan los padres, ¿no? Un grupo de 5 chicos o chicas de 16 que quieren ir. Tienen que ir con autorización de los padres, teóricamente. Si es que no está con ningún tutor ahí a cargo, tienen que ir con autorización de los padres en la ley. Eso es lo que dice la ley. Después, en algunos casos, pueden no respetarse. Y bueno, obviamente, todo este esquema, también ahora están analizando desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Bueno, mejorar los controles, porque evidentemente, en algunos casos...